Esta es la pelea que armaron transportistas informales de yerbateros cuando agentes fiscalizadores los intervinieron por operar en la ilegalidad. Aproximadamente a las 9 de la mañana se nos ha reportado un acto de agresión contra los 11 inspectores que teníamos desarrollando este proceso de fiscalización. ¿Por qué lo estábamos haciendo en ese momento? Porque SUTRAN tiene competencias para fiscalizar el transporte informal. ¿Qué es el transporte informal? Es aquel servicio que se está brindando sin ninguna autorización. Los agentes detuvieron a combis y colectivos pirata que transitaban por la vía a gran velocidad, generando caos e inseguridad. Sin embargo, cuando estaban removiendo la placa de este vehículo, una turba rabiosa se les vino encima. En ese momento nos encontramos en el proceso de fiscalización, en las acciones de control, teníamos a nuestro equipo operativo desarrollando y aplicando la medida preventiva del retiro de placa y la retención de la licencia de conducir del conductor, puesto que se había demostrado que estaba desarrollando el servicio de transporte informal sin ninguna autorización. Aproximadamente 20 personas comenzaron a tirar piedras a esta camioneta de la municipalidad y dejaron el vehículo con las lunas rotas. En el momento que yo me desplazaba de Nicolás Ayón hacia el terminal Molina, porque hubo un operativo y se puso un poquito complicado, entre la cuadra 1 y 2 de Chandía, fui interceptado por una turba de informales y me tiraron piedras a la unidad, en lo cual traté de salir raudamente del tema para no salir a más perjudicar a la unidad. La policía actuó de inmediato para detener el ataque de los transportistas y un sujeto cuya identidad aún no se conoce fue detenido y conducido hasta la comisaría de yerbateros. Las autoridades aseguran que nadie salió herido y que no cesarán de hacer este tipo de fiscalizaciones.